Prevención del coronavirus en pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú. Parte 4. El aislamiento social. Hermana y hermano, una nueva enfermedad ha llegado a nuestro país y puede entrar a nuestras comunidades en cualquier momento. Se llama coronavirus. Escucha bien. He escuchado que me tengo que quedar en mi casa. ¿Por qué es eso? Porque el presidente ha pedido una cuarentena nacional y ha solicitado aislamiento social para detener el aumento de los casos de coronavirus. Todos tenemos que quedarnos en nuestras casas. No entiendo. Mira, el coronavirus se contagia fácilmente, de persona a persona, a través de las pequeñísimas gotas de saliva que salen de nuestra boca al hablar. Además, si alguien toca un objeto donde cayó una de esas gotitas, también se puede contagiar. No importa que haya pasado uno o dos días. Es bien contagioso. Sí. Ahora, piensa en toda la gente que saludas, con la que conversas o trabajas cada día. Piensa en los lugares a los que vas. Basta que una persona tenga el coronavirus para poner en riesgo a todos los demás. ¿Te imaginas ahora cuánta gente se puede contagiar en un día? Muchísima. Pero si uno se enferma, puede tratarse, ¿no? Ahí está el problema. Si la cantidad de enfermos aumenta, muchas personas van a necesitar hospitalizarse. Pero los hospitales no pueden atender a tanta gente a la vez. Ahí es cuando la gente empieza a morir. Eso es lo que ha pasado en otros países. He visto que se ha muerto mucha gente. Exacto. Hay tantos casos graves que no se puede tratar a todos. Por eso hay que evitar que mucha gente se enferme a la vez. Solo así vamos a poder reducir el número de contagios y los hospitales van a poder atender a los enfermos. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Los pueblos indígenas nos queremos cuidar. Por eso también vamos a quedarnos en casa. Respetemos la cuarentena y paremos juntos el coronavirus. Si necesitas más información sobre el coronavirus o necesitas ayuda, llama al 113 o acude al establecimiento de salud más cercano. Gracias por ver el video.